¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí a Rayo 69 y hoy estaremos descubriendo dónde están los discos para hacer este desafío en Parque Placentero o a Calentilados Arenosos les voy a mostrar dos ubicaciones en cada lugar las que a ustedes les quede más fácil pero sin antes recordarles que me pueden apoyar en la tienda de creador con el código COL-RAYO69 sin nada más señores vamos a descubrir estas ubicaciones bien señores la primera ubicación nos venimos aquí a Calentilados Arenosos y vamos a ubicarnos en esta casa la primera casa que hay aquí esta que tiene un sótano vamos a descubrir la primera caja de discos aquí abajo en el sótano está aquí una rancha por lo general yo la acabo de destruir y aquí tenemos la primera caja de discos ahí está señores la segunda ubicación nos vamos a ir por la parte de atrás para que nadie nos mate y vamos a venir por acá y podemos encontrar la segunda caja de discos bien señores la primera ubicación estaba aquí en esta casa que tiene este sótano y la segunda es aquí en esta casa abandonada donde hay una fogata entramos por la puerta principal y aquí está la segunda caja de discos si lo quieren hacer en acantilados arenosos pero también vamos a descubrir en Parque Placentero dos ubicaciones rápidamente para que ustedes hagan el desafío más fácil estamos llegando aquí a Parque Placentero y la primera caja de discos que podemos encontrar es en esta casa en esta casa solitaria donde casi no hay luz aquí simplemente nos bajamos y entramos por la puerta principal y ya podríamos encontrar una caja de discos aquí a mano izquierda como ven aquí está la otra caja de discos igualmente aquí hay cuatro ubicaciones donde podemos encontrar las cajas de discos la otra es en esta casa de acá nos vamos a ir a esta casa y en esta casa es la otra ubicación aquí justamente en esta casa destruida ustedes simplemente destruyen esta pared o la que está al lado de aquí y completan el desafío señores ahí está en esta casa de aquí la segunda y en la casa solitaria del lado de allá si nada más señores espero les gusta dejen su comentario si les ha servido suben me gusta también por supuesto suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún desafío recuerden que otro de los desafíos te ha subido al canal así es que lo dejaré ahí en una tarjetica o al final del vídeo sin nada más un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión chao chao